En una noche fría me diste tu cariño Soñé con el milagro de un beso, de un beso, de un beso en agonía Porque yo te quiero, porque yo te quiero Jamás olvidaría los besos de tu boca, tu boca que quiso pasar por la mía Sufro porque te quiero, olvidarte no puedo Porque tú me juraste, porque tú me juraste, porque tú me juraste Amadre mía, amadre mía En una noche fría me diste tu cariño Soñé con el milagro de un beso, de un beso, de un beso en agonía Porque yo te quiero, porque yo te quiero Jamás olvidaría los besos de tu boca, tu boca que quiso pasar por la mía Ya no la escribiles, cántala